¿Qué es lo que hemos hecho aquí en la mañana de hoy, esta reunión? Sí, bueno, pues nos hemos reunido hoy con los comerciantes que van a participar en la cuarta edición de Santa Cruz Aldo. Les hemos explicado las normas del evento, su ubicación, los usos de carga y descarga, para que el montaje de la feria el domingo sea lo más ágil posible y estemos todos organizados y demás. ¿Qué sensaciones ha recogido de los comerciantes que te han dicho? Bien, la gente está muy contenta, con muchas ganas y sobre todo el objetivo de la feria, cumplir lo que es liquidar el stock y recuperar la liquidez. Bien, inauguración, 11 horas el domingo 6 de octubre. Sí, la inauguración será en la Plaza del Príncipe a las 11 horas, esperando que participe también la banda de música y autoridades y demás.